El Ayuntamiento ha dado a conocer esta mañana el programa de actividades de verano para niños. Serán cerca de 3.000 plazas repartidas en 14 propuestas diferentes que van desde campamentos en la playa a talleres en Montermoso, pasando por las clásicas actividades en centros cívicos y colegios. El programa está destinado a niños y jóvenes de entre 3 y 17 años y busca también ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar. Porque permiten, por una parte, desarrollar aspectos como son la creatividad, la imaginación, el aprendizaje de nuevas tareas y, como decía, un segundo objetivo pretende en estas actividades que es el de conciliar la vida laboral y familiar y, en este caso, facilitando a los padres y madres la posibilidad de que durante las vacaciones los niños puedan realizar actividades que desarrollen estas habilidades y, además, de algún modo, refuercen una serie de valores personales, como adolescentes, como jóvenes, que se trabajan en otros ámbitos, como puede ser la escuela o la familia. Las actividades se desarrollarán en euskera o bilingüe y los plazos de inscripción se abrirán el 4 de abril. Como novedad y relacionado con la capitalidad verde, se desarrollarán una colonia medioambiental y un taller llamado Naturaleza Pedales. La primera novedad, en este sentido, se ha organizado una colonia medioambiental que tendrá lugar desde el 27 de junio hasta el 8 de julio y se trata de una actividad lúdico-educativa, como decía, con recorridos por espacios naturales del municipio, ecotalleres para la sensibilización con nuestra naturaleza y biodiversidad, excursiones, visitas, actividades de entretenimiento. Hemos diseñado otra actividad que tiene por nombre Naturaleza a Pedales. Este proyecto, esta iniciativa, consiste en salidas en bicicleta para visitar los recursos naturales de Victoria Gasteiz con talleres de mantenimiento de bicicletas, enseñanza de nociones de seguridad vial y desarrollo también de ecotalleres. A la oferta municipal se suman las ayudas destinadas a las asociaciones de padres y madres para realizar colonias en los colegios. El año pasado participaron en estas actividades 2.500 escolares de educación infantil y primaria y para este curso se espera una cifra similar.